Remedios naturales para las irregularidades de la menstruación Un periodo irregular puede estar causado por numerosas razones además del embarazo. Es un problema muy común y la mayoría de mujeres lo sufren al menos una vez en su vida. . El retraso en el periodo o las irregularidades pueden ser causados por problemas hormonales, estrés, malnutrición, subidas o bajadas repentinas de peso o un ritmo de vida acelerado o entre otras causas. . Si no se tratan, estas irregularidades pueden desencadenar en otros problemas como calambres dolorosos, problemas de fertilidad e irritaciones severas. . Por suerte, existen diferentes tratamientos para las irregularidades de la menstruación como las pastillas anticonceptivas. . Aún así, este método tiene muchos efectos secundarios como el aumento del peso, los problemas digestivos o la irritación de la piel. . Por ello en el artículo de hoy vamos a ver varios remedios naturales que te ayudarán a regular tu periodo menstrual. Esos son los mejores remedios naturales para las irregularidades de la menstruación. . 1- Jengibre. El jengibre te ayudará a reducir los calambres y los dolores del cuerpo. . Es muy efectivo para las mujeres a las que se les suele retrasar el ciclo menstrual. . Puedes hacerte un té de jengibre mezclando una cucharadita de jengibre molido en una taza de agua. . Hiervelo durante unos 8 minutos y añádele miel. . Bébetelo tres veces al día con las comidas y verás cómo se te va regulando la menstruación. . . Dos semillas de hinojo. . El hinojo contiene una sustancia llamada amenagogo que ayudan a regular la menstruación. . Las semillas de hinojo también pueden ayudarte a aliviar los dolores de estómago causados por el periodo. . Añade dos cucharadas de semillas de hinojo a una taza de agua. . . Déjalo reposar toda la noche y cuélalo al día siguiente. . . Bébetelo cada día hasta que tu ciclo vuelva a la normalidad. . . . . . . . . La canela te ayudará a reducir los calambres menstruales y a regular el ciclo menstrual gracias a la hidroxychalcona que contiene. . . Añade un poco de canela en tus bebidas o comidas y listo. . . . . . La cúrcuma te ayudará a equilibrar tus hormonas y a regular la menstruación. . También tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas que te ayudarán a aliviar el dolor muscular y los calambres menstruales. . Añade una cucharadita de cúrcuma a una taza de leche con miel y tómatela cada día durante un mes. . . Verás cómo experimentas un gran cambio en tu ciclo menstrual. . . . Todos estos remedios te ayudarán a regular tu menstruación, aún así, lo mejor es que acudas al ginecólogo para que te recete el tratamiento adecuado para tu caso. Además estas irregularidades en el ciclo menstrual pueden estar causadas por otras razones que necesiten un tratamiento específico. . . ¿Qué te ha parecido el artículo? . Cuéntanoslo en los comentarios. . Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. . 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